La épica selección del 62 Fue un grupo de jugadores nobles Aguerridos Guapos en la cancha Defendieron con honor el nombre de Chile Y hasta de combo se fueron Hicieron soñar a este país Mi abuelo fue parte del mundial en el 62 Mi abuela le dio el tercer lugar a Chile Mi papá jugó ese mundial Y mi tata fue el gran capitán de esta inolvidable selección Bueno, aquí están todos los mundialistas que ya partieron Raúl Sánchez, Sergio Valdés, Carlos Contreras Carlos Campos, Lionel Sánchez Empezó el partido en la rica, primer minuto de juego Hace exactamente 60 años, 22 jugadores, 11 en cancha Dejaron el nombre de Chile en lo más alto del fútbol mundial Una historia que hoy revisaremos desde lo más íntimo ¿Aló? Hola tata, ¿cómo estás? Hola mejita, bien, gracias Tata, ¿nos podemos juntar para hablar del mundial del 62? Pero mi amor, si usted llega aquí a su casa, pues Si yo soy su abuelo Llegamos hasta lo más privado de esta historia Donde hijos, nietos, esposas e incluso algunos de estos ídolos Nos abrieron la puerta de su casa para mostrar lo importante que fue esta hazaña para ellos Hola tata ¿Quién es la mejor etapa de mi vida deportiva? Es una cosa que no la puedo olvidar nunca Porque eso está en la selección Estoy muy feliz de haber integrado esa selección Yo te diría que fue lo más importante que le pasó a mi papá en su vida Una historia de la que ya conocemos el final Un tercer lugar histórico que marca un antes y un después en la historia futbolística de Chile Pero donde las condiciones y las expectativas previas al mundial No acompañaban al recordado plantel de 1962 Cuando salió el sorteo Estamos eliminados Así dice la gente Es que nadie, ni nosotros pensábamos antes de que podíamos salir de cero La inexperiencia reinaba en la organización del mundial la incertidumbre Crecía en torno al desastre que había dejado el terremoto más grande de la historia de Chile Y la poca fe Inundaba a un equipo que creía no ser competitivo frente al resto de las selecciones Nosotros no conocían el fútbol europeo Pero una gira por Europa previa al mundial cambió rotundamente el destino de estos 22 jugadores Y de todo un país Se enfrentaron con alguna de las mejores selecciones del mundo Con resultados muy complicados Casi todos los partidos en el primer tiempo O íbamos ganando uno cero O íbamos perdiendo uno cero Pero en el segundo tiempo Se nos venía la noche Y nos dimos cuenta que el problema fundamental Era la condición física Pero este no era el único problema que tenía el equipo Nosotros no teníamos disciplina Generalmente futbolistas chilemas no tienen disciplina Situación que pasó al olvido y cambió rotundamente Con la llegada de Fernando Riera al equipo El que dicen Fue el gran responsable de la hazaña chilena Difícil que tengan el grupo y el manejo que tuvo Fernando con los jugadores Aprendimos primero No siempre gana el mejor Generalmente gana el que lucha por ganar Yo diría que a todo ello Y yo hablo principalmente del caso de mi padre No lo formó como futbolista solamente Lo formó como persona Una relación que se basó en la confianza y cercanía Con secretos de camarín Bromas internas y salidas Pero también en el respeto y la rigurosidad El señor Contreras Como todos los chilenos Se juntó con una francesa Estábamos concentrados en el mismo hotel Y se fue para arriba con una francesa Y no tenía ni idea de don Fernando Porque tenía hora de almuerzo Y nosotros gritando para arriba Para salvarlo Señor Cruz Venga Disculpa, ¿a ti nunca te dijo Chita? No Siempre decía señor Cruz Claro Y a todos le decía el nombre Nunca se dudió con los jugadores El que más se dudaba con él Era Miserio Scully Consejos que trascendieron y fueron mucho más allá de la cancha Que se cuidaran Que se casen Que cuidaran a sus hijos Que le dieran un ejemplo a sus hijos Que los cuidaran mucho Que cuidaran bien a la señora Sin embargo, los consejos y las charlas eran pensando en un futuro Y en el presente la realidad era otra bastante más sacrificada Yo me había casado el día, el año anterior La Polora en su casa y yo con su chavo No había comunicación, no había nada con mi casa porque Don Fernando no metía ni una persona familiar Estaba dedicado al fútbol y todos estábamos en la misma situación Nada de yo, la misma vida era la pelota Y estaban de menos, y estaban de menos harto cuando se iban de gira Las concentraciones la verdad que eran súper largas No les daban ese permiso para ir a ver a las familias Ni las familias tenían la posibilidad de ir a verlos al lugar donde ellos estaban concentrados Un recinto de concentración completamente blindado por Fernando Riera Pero donde en la interna siempre había tiempo para distraerse Unos jugaban a las cartas, otros jugaban a los lados Yo me contaba con Altito Fuyú, Armando Tobal, Honorino Landa y yo Y todas las concentraciones son portaviones El Nery Zahir se contaba con Sergio Valdés, con Adán Godoy y con el Chila A Leonel le decía el viejo Leonel, lo quería harto Mi compadre Checho, el Fifo Izaguirre, hablaba muchísimo de los compañeros Tito, Tito, mi amor Yo le decía que era estudiante Que estaba como en la canción de Los Cruzados Tito, Tito, mi amor Y nosotros se la cantábamos a él Se enojaba el Tito Demandó a la persona que hizo la canción en ese momento Para que le sacara el nombre Y ahí la canción se pasó a llamar Tito, mi amor Que la hizo Ludeliana y después tuvo varias versiones Y es que la selección de 1962 se convirtió en un verdadero fenómeno en la cancha Pero también fuera de ella Pero el mundial si no podíamos salir a la calle Oye, en la caja de accidentes me dieron como 10 comidas Fue a comprarse la tele y no se la quisieron No, le dije que usted no puede pagar esta tele Como se le ocurre, no dio el tercer lugar Es que todo el mundo estaba feliz Después del mundial Los estudios decían que mi papá era más popular que el presidente de la república Pero este reconocimiento no fue momentáneo Pasan los años y el cariño por esa selección, por esos jugadores Sigue intacto Las veces que íbamos al estadio y terminaban los partidos La gente toda corría a sacarse una foto Que de repente, no sé Nosotros como mi mamá, de repente o no somos mi hermano mayor Hacíamos como tipo guardia ya para tratar de subirlo al auto Porque llegaba mucha gente y él de repente ya se quería ir Y me acuerdo que pasó un furgón lleno de mujeres Y que gritaban, Carlitos, mijito rico Y yo quedé así como, ¿por qué lo conocen? Íbamos, no sé, el lunes a comprar algo Y era, se le acercaba O sea, yo no podía estar con mi papá Era, se le acercaba una persona, dos, tres, cuatro Historias que se repiten en cada uno de los jugadores de la selección de 1962 Entre ellos no había nego Eran muy humildes Eran muy, entre ellos, muy amigos Una amistad que comenzó en este camarín El histórico camarín de Chile Pero que con el tiempo se fue fortaleciendo Pasando de ser compañeros, amigos a familia Tenía una libreta con el número de todo Y siempre llamaba a cualquiera para que le marcara el número Y para preguntar si estaba y todo Y ahí él se ponía a hablar ¿En qué conversan estos hombres todas las noches? Siempre se contaban todos Las esposas también eran amigas Entonces, yo creo que fue una relación más familiar Carlos Campos Negro era el padrino del nano Y mi segundo hijo Todos los meses íbamos a la casa del Checho Y el papá de Vial es Maipú Íbamos a los invitados Íbamos nosotros Tradiciones que de a pocos han ido perdiendo Las llamadas ya no son a todos los que formaron parte de esa selección Y las reuniones cada vez son menos El dolor llegó por primera vez a ese equipo en 1987 Con la temprana muerte de Honorín Holanda Hoy solo quedan 7 de los 22 integrantes del plantel Miro la foto y me duele Porque la mayoría de ellos están muertos Y no dejan de ser mis compañeros y mis amigos Mis amigos del alma ¿Quién le pensé que mayoría morí? Ni María Ortiz Gallos sanitos Hoy llegó la enfermedad Y llegó la muerte A mí el tiempo yo no lo doy Lo único que no están mis compañeros Lo es mi bebé Sin embargo, son varios como Leonel Sánchez y Carlos Campos Quienes decidieron que la muerte no los separara Porque vamos a estar todas las familias juntas El día que ya no estemos Y él recena y me dice No Yo no quiero estar con la familia Yo quiero estar en el mausoleo donde están todos Van a estar todos mis compañeros Porque yo me voy a ir al cielo donde están ellos y vamos a seguir jugando A seis décadas del mayor logro futbolístico de nuestro país en un mundial Sus protagonistas y sus familias recuerdan lo que fue la mayor fiesta deportiva en la historia de nuestro país Lo que tengo yo actualmente, mi familia, mis hijos, mis nietos, se debe a la pelota Y la pelota me la dio todo Yo creo que le hubiera gustado volver a repetir y volver a ganar el mundial Es una alegría ser tercero del mundo Que han pasado ya 60 años No somos unos niños chicos Ya somos unos viejos viejos ya Una 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 Una